Gracias a Dios, ya vamos a hacer la octava defensa del título. Nos presentamos por primera vez en Juárez. Vamos en una pelea dura difícil contra la campeona Interino Bayo. Pero bueno, me gustan los retos. Quiero ser la mejor peleadora de México y eso se consigue peleando con las mejores. Víctor, le gustan los retos. Pero tú como promotor, ¿está bien? ¿Necesita pelear con una peleadora tan difícil? Su bien está preparada para cualquier boxeadora. Están a élite de boxeo y no hay ningún problema. Víctor, la respuesta a la gente, la afición de Ciudad Juárez, ¿cómo viene? Pues muy emocionada la afición en Ciudad Juárez. De hecho, es la primera pelea de título mundial femenil en la historia de Juárez. Esperemos muy buen ambiente. Zulina, haciendo historia en Ciudad Juárez, reprendiendo el título por knockout, por decisión, ¿cómo te gustaría? Me estoy preparando muy fuerte. Lo que me interesa es conservar el título, salir con la mano arriba, ya sea por knockout o por decisión. Claro, si se presenta, pues no lo voy a desaprovechar, ¿no? Pero lo importante siempre es conservar el título. ¿Se unirá un año más en Supermosca y después el gallo? Pues queremos hacer la mayor cantidad de defensas del Supermosca y posteriormente me encantaría ser campeón en diferentes divisiones. Víctor, ¿con ella hasta que gane otro título mundial o dos más, cómo? Pues hasta siempre, ¿no? Si Dios quiere. Víctor, una función interesante. ¿Quiénes valen el respaldo? Pues va Mario Cázares, vencedor en amateur del Canelo Álvarez y varios novatos que tenemos invictos ahí. Por ahí va Fernando Piña, un vuelta de mano bastante pesada, ¿no? Fernando Pelecchia en el DF, allá va Darío Ferman, Marcos González, Brian Flores, pues varios muchachos con mucho potencial, invictos y con estilos muy comerciales y muy atractivos, y ya que la gente los identifica en Ciudad Juárez. Las hermanas Fernández. También las hermanas Fernández. ¿Van con Zulina acompañándole en la función o cómo? Sí, van a participar en la función también. Zulina, ¿qué le dices a la afición mexicana? Pues que sigan apoyándonos, no los voy a defraudar el 12 de marzo, voy a salir como siempre a dejar el 100% round to round, y primero Dios, no solo yo voy a salir con la mano en alto, sino todos nos vamos a quedar con el título aquí en México. ¿Cómo va tu récord? Llevamos 57 peleas, 54 ganadas, una derrota y dos empates, con 40 nocautos. Víctor, una función bastante interesante finalmente. ¿Cuánta gente crees que se viene en el auditorio NERIA, ya que tiene una capacidad enorme? Es muy grande, esperemos la gente responda, los precios son accesibles en general. ¿Qué precios hay? El general va a ser de 100 pesos. Pues Víctor, Zulina, les agradezco mucho sus palabras para Voxer, no acabo de informar. Una gran preocupación que tienen los aficionados es saber si la van a televisar o no, y si ya tienen alguna, aunque no la tengan concretada, qué posibles televisoras hay por ahí para pasar esa pelea. Ya estamos mirando ahorita opciones, de hecho de eso venimos al DF a cerrar algunas negociaciones, y esperemos la próxima semana ya tengamos definida. Entonces, ¿no hay así que digan, podría ser en esta, podría ser en la otra? Es que la gente está muy preocupada, preguntan por la pelea de Zulina. Sí, ya la siguiente semana esperemos, ya le damos la información. Ok, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias.